Se me hace tan difícil decir que te amo Por los golpes tan fuertes que yo he recibido Yo he sido un infeliz todo mi camino La vida me dio fuerte y la pagué contigo Se me hace tan difícil decir que te amo Por los golpes tan fuertes que yo he recibido Yo he sido un infeliz todo mi camino La vida me dio fuerte y la pagué contigo Un golpe en tu cara otra vez El tiempo que se fue no ha de volver No sientes en la cama la pasión No invento nada nuevo en el amor Ya no te beso por las madrugadas No te agarro la mano al caminar Lo siento si yo te hago a ti llorar Perdona pero es que yo no sé amar Maltratos e insultos yo te di En cambio de ti amor yo recibí Me marcho de aquí muy lejos de ti Para que tú puedas ser feliz Desde hoy te voy a dar tu libertad A ver si otro amor puede encontrar Que te sepa amar, te de tu lugar Algo que yo nunca podré lograr Se me hace tan difícil decir que te amo Por los golpes tan fuertes que yo he recibido Yo he sido un infeliz todo mi camino La vida me dio fuerte y la pagué contigo Se me hace tan difícil decir que te amo Por los golpes tan fuertes que yo he recibido Yo he sido un infeliz todo mi camino La vida me dio fuerte y la pagué contigo Los otros somos la fama Fame baby Se me hace tan difícil decir que te amo Perdona pero no Gracias por ver el video